Ya cambia, ahora te da la velocidad con la concentración, entonces aquí vamos a hacer lo siguiente, tú dices la velocidad es K por una concentración a la N, ¿estás de acuerdo? Correcto. Que nos da la velocidad, entonces aquí vamos a hacer una regresión lineal, va a ser el logaritmo de B, vamos a aplicar logaritmo, esto por propiedades de logaritmos te queda logaritmo de K más N, logaritmo de A. Entonces vas a hacer la regresión ahora a lo siguiente, en el eje Y vas a colocar logaritmo de este valor de la velocidad y en el eje X vas a colocar el logaritmo de la concentración. Esta pendiente va a ser tu orden de reacción y esto va a ser B, lo puedes hacer y me dices ¿cuánto te da? Este, entonces en el eje X vas a colocar logaritmo de A y en el eje Y el logaritmo de B. Vas a hacer una tabla, es decir, en la tabla vas a colocar logaritmo de 1 y luego vas a poner logaritmo de 84 por 10 a la menos 5, esa sería tu tabla. Luego logaritmo natural de 0.50 con logaritmo de 43 por 10 a la menos 5, luego logaritmo de 0.20 logaritmo de 17 por 10 a la menos 5, logaritmo de 0.15 logaritmo de 12.5 por 10 a la menos 5. Y eso sería, ahora nada más me das la pendiente que te da que la pendiente directamente te va a dar N, el orden de reacción y B te va a dar logaritmo de K. ¿Sí? De hecho lo puedes aproximar rápidamente y puedes calcular la pendiente como una relación de logaritmo de 43 entre 17 entre D, logaritmo de 0.5 entre D.20, te va a dar de 1, el orden de N igual a 1.01. ¿Sí? Fíjate. Hazlo y me dice. Pero bueno, eso viene porque, porque nos están dando velocidad contra concentración y como no sabemos quién vale N, pues aplicamos. A esta cosa que hicimos aquí se le llama, bueno, expresión lineal. Expresión lineal. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, dime cuánto te da, son 4 puntos. Enseguida le doy la respuesta. ¿Sí? Sí. Pero ahorita un momento me falta. N te da 1, la pendiente te da 1, ¿verdad? O muy cercano a 1. Sí. Bueno, este, regresando al punto, este, la pendiente sí, efectivamente me dio 1.01. Ah. Este. ¿De nada lo dije? ¿Cuánto ve? Este, me dio menos 7.065. Ok. Y R me dio punto, punto 99, es positiva. Ok, está perfecto. Positivo o negativo te indica que es una buena correlación. Ahora, entonces, la pendiente sería el orden. Entonces, el orden aquí sería, orden 1. Y entonces, K, ¿cuánto vale? Pues, B es logaritmo de K, y aquí despejas K, el exponencial a la B. Entonces, sería E a la menos 7.065. Y ese sería el valor de K. E a la menos 7.065. ¿Por qué? Porque igualamos B, logaritmo de K, igual a menos 7.065. 7.065. Y esto nos quedaría 8.54 por 10 a la menos 4. Y entonces, la expresión de velocidad sería B, igual a 8.544. Por las unidades, sería segundos a la menos 1. Y aquí sería, por la concentración de N2 o 5. Y esa sería la ecuación que buscas. Y así quedaría, 8.54, bueno, por 10 a la menos 4. Aquí por 10, a la menos 4. Y entonces, eso es porque te dan cosas de velocidad. Y ahora, pues bueno, ya con ello terminamos este ejercicio. Ahora nos tocaría ver este tipo de ejercicios que de alguna forma, pues ya te había comentado cómo hacerlos, ¿no? En los links. Aquí lo único que, o el truco que queda es que hay que analizar. Ahora, tú dices la velocidad, por ejemplo, en el 11.18, en el 11.10. Bueno, vamos a hacerlo aquí con esto. ¿Qué pasaría? Tú tienes muchos puntos, tienes bastantes puntos. Pero vamos a resolver el 11.10. Por ejemplo, tú dices que aquí tienes dos reactivos. Entonces, puede ser B, va a ser una constante K, por la concentración de cloro, por la concentración de hidrógeno. Pero no conoces el orden. A este le puedes llamar alfa y beta. No conoces los órdenes, ¿sí? Bien, y entonces aquí al tener un sistema 1, 2, 3 puntos, son 9 puntos, pues ya tendrías un sistema también de varias incógnitas. Tú aquí pudieras hacer, como tienes 3 puntos, puedes hacer un sistema de 3 incógnitas y los resuelves mucho más rápido. ¿Por qué? Porque puedes poner logaritmo de B, aquí te va a quedar logaritmo de K más alfa, logaritmo de cloro, más beta, logaritmo de hidrógeno. Y entonces, ¿cuántas incógnitas tienes? Una incógnita sería esta, la otra incógnita alfa, beta y esto. ¿Y qué tienes? Tienes 3 puntos, si te das cuenta, tienes 3 puntos. Entonces, puedes poner un punto, sería este, otro punto. O sea, tienes, ¿con qué me refiero a 3 puntos? Que tú tienes valores, 3 valores diferentes de B. Y para cada valor de B tienes un cloro, una de hidrógeno, un cloro, una de hidrógeno. Y puedes hacer un sistema de 3 por 3 y resolverlo, ¿sí? De 3 por 3, 5, ¿y cuál rinconita resolvería? Y tienes tu calculadora, la Casio, ponle resolver regresión lineal, perdón, resolver ecuación lineal. Creo que es el número 5, y dice ecuación lineal, y ponle una de 3 por 3. Entonces, vas a hacer logaritmo de 3.7 por 10 a la menos 3. Va a ser, aquí le pones 1 como logaritmo de K, ¿sí? Este, no, en mi caso la 5 no. Bueno, dice vector, ¿está bien? No, hay una que tiene que venir a resolver ecuaciones lineales. Está en modo de calcular. Sí, bueno, ahora, una forma más rápida es como yo te había comentado, ¿no? Tú tienes que la velocidad de aquí es K multiplicado por la concentración de ICL a la alfa, por la concentración de hidrógeno a la beta. No conocemos quién es alfa, beta y K. No lo conocemos. Y precisamente eso nos está pidiendo. Bueno, aquí, ¿cuál es el secreto? Hay que buscar valores que te permitan, de alguna manera, simplificar las cosas. Entonces, por ejemplo, puedes tomar dos leyes de velocidad, puedes tomar velocidad 1, la K no cambia, pero aquí sería concentración 1 y concentración hidrógeno 1. Y lo puedes dividir entre B2, aquí te quedaría K2, ICL 2 a la alfa, hidrógeno a la beta. Si tú haces esa división, o sea, B1, ¿quién sería? 3.7 por 10 a la menos 7, aquí sería K, la constante. Pero la concentración de ICL es 1.5 por 10 a la menos 3, 10 a la alfa. Luego, la concentración de hidrógeno es 1.5 por 10 a la menos 3 a la beta. Ahora, escribes la otra, dice 5.7 por 10 a la menos 7, aquí me queda K, pero aquí la concentración es 2.3 por 10 a la menos 3 a la alfa, y 1.5 por 10 a la menos 3 a la beta. Si tú divides esto, ¿quiénes se cancelaría en K, verdad? Correcto. Se cancelaría beta, ¿sí? Sí. ¿Y qué te quedaría nada más? 3.7 entre 5.7 por 10 a la menos 7, por 10 a la menos 7. Y aquí te quedaría 1.5 entre 2.3. Este es por 10 a la menos 3, por 10 a la menos 3, a la alfa. ¿Cuánto te queda? 3.7 entre 5.7, punto 64. 4.9, 1.9, 1.9. Y aquí me quedaría 1.5 entre 2.3, punto 65.7, 1.9 a la alfa. Y aquí puedes despejar alfa por propiedades de los logaritmos. Sería logaritmo, logaritmo de punto 64.9, 1.9 entre D, logaritmo de punto 6.9, 1.9. Y te queda punto 90.7. Ese sería alfa. Y haces lo mismo con otro par de puntos para cancelar ahora beta y encuentras beta. Y después teniendo un valor de esto, un valor de esto y la velocidad, pues despejas K y ya lo resuelves. Ya tendrías todo. Entonces, aquí nos dio alfa punto 907. ¿Hasta ahí toda alguna duda? 1.5 entre 2.3. Punto 65.21. Aquí es donde está ahí. A ver. Aquí nos quedaría punto 65.21. Correcto. Ahora, ¿cómo despejamos alfa de aquí? Pues es logaritmo de punto 64.91 es igual a alfa logaritmo de punto 65.21. De aquí alfa es logaritmo de punto 64.91 entre D logaritmo de punto 65.21. Nos da 1.01. O sea, es de primer orden para beta, ¿eh? Para alfa. Ahora hagamos lo mismo para beta. Lo importante es que alfa se repita. La concentración de alfa sea igual. ¿Cómo lo podemos tomar estos dos puntos? Porque aquí se repite esta, ¿no? Entonces, podemos escribir. La velocidad 1 sería 5.7 por 10 a la menos 7 sería igual a K multiplicado por 2.3 por 10 a la menos 3 a la alfa que multiplica a 1.5 por 10 a la menos 3 a la beta. Y el otro sería 14 por 10 a la menos 7, esto sería K, por 2.3 por 10 a la menos 3 a la alfa. Aquí calculamos ya alfa, ¿verdad? Ah, no, es 2.3, pero beta aquí no se cancela, queda 3.7 por 10 a la menos 3 a la beta. Si nosotros dividimos esto, pues esto se cancela acá, pero me queda 5.7 entre 14. Me queda punto 40, 71. Y aquí, pues, alfa, alfa, alfa se cancela, pero beta no. Y me queda 1.5 entre 3.7 a la beta. ¿Cuánto es 1.5 entre 3.7, punto 40? 3.40, 71. Y aquí me queda punto 40, 54 a la beta. Y hacemos lo mismo que en el anterior, pues, va a ser logaritmo natural de punto 40, 71 entre logaritmo natural de punto 40, 54. Y nos da punto 99, 5. Si nosotros ya lo dejamos así, está bien, pero si no lo puedes redondear, lo puedes redondear este a primer orden y este a primer orden. ¿Sí? Y como ya tenemos alfa y beta, pues, ¿qué nos puede tomar? Pues, puedes tomar cualquier valor de ICL, que aquí ya sabes que sería a la 1.01 por hidrógeno, que sería la punto 99.5. Si quieres redondearlo, como quieras, nada más despejas beta, pues ya tienes un valor de B, ya tienes un valor de concentración. Y listo, ya calculaste. Por ejemplo, lo vamos a hacer para el primer caso. Dice 3.7 por 10 a la menos 7. Y ICL en ese momento vale 1.5 por 10 a la menos 3. A la 1.01. Luego, 1.5 por 10 a la menos 3. Pero es a la punto 99, 5. ¿Y cuánto nos queda acá? Pues, ya de ahí nos queda. A ver. Si lo redondeamos, 3.7 a la menos 7. Entre de 1.5 a la menos 3. Elevado a la 1.01. Entre de 1.5 a la menos 3. Elevado a la punto 99, 5. Nos da punto 16. No sé si eso mismo te da. Pero es 3.7 a la menos 7. Entre de 1.5 a la menos 3. Elevado a la 1.01. Entre de 1.5 a la menos 3. Elevado a la punto 99, 5. Sí, punto 16. Entonces, la ley de velocidad sería 0.1698, que multiplicaría a ICL a la 1.01 por hidrógeno a la punto 99, 5. Y este sería el resultado. ¿Sí? Correcto. Como te comenté, si hubieras hecho el sistema de 3 por 3, también hubiera salido más fácil. Porque, pues, tienes tres puntos. Para cada punto tienes una ecuación. Este sería una ecuación. Otra ecuación. Tres ecuaciones. Y tienes una cuestión. Bueno, tienes tres incógnitas. Tus incógnitas son logaritmo de K, alfa y beta. Y ya tienes un sistema de 3 por 3. Cuando lo resuelvas, pues, el valor que te da el logaritmo de K, y ahí hay que despejar K, alfa y beta, te tendrían que dar casi uno. Y es un sistema de 3 por 3. O la vieja confiable, esto es lo más adecuado. Solamente hay que tener cuidado de seleccionar ciertos valores donde se cancele las concentraciones de una especie para eliminar un exponente, ya sea alfa o beta, y con ello calculamos alfa y beta. Después, al final, ya tenemos la velocidad, nada más calculamos K. ¿Sí? Sí. ¿Dudas? No, ninguno. Y ahora, dice aquí, te dan tiempo contra concentración para el valor de K. Bueno, pues, este ya lo puedes hacer de acuerdo con lo que ya hemos visto. Puedes proponer una ecuación de segundo orden. Cuando dice exceso, ¿a qué se refiere? A que la constante, en realidad, tú deberías decir esto, ¿no? Es una constante por A por B. Pero si tú tienes a B en exceso, K por B por A, esto se vuelve una pseudoconstante, le llaman. ¿Sí? Y listo. ¿De acuerdo? Todo este valor, pues, lo toman como una constante, porque dicen que B... Cuando se dice que B está en exceso, es que B hay demasiado B que no cambia su concentración en el proceso. ¿Sí? Y ya lo tratas como una ecuación lineal. Aquí puedes graficarlo, hacerlo igualito como lo hicimos aquí, en estos, y vas a calcular cuál es el mejor modelo. ¿Sí? Pero la constante que te dé, en realidad, no es una constante verdadera. Se llama pseudo porque hay dos reactivos. Pero uno de ellos está en exceso. ¿Sí? Sí. Y lo puedes calcular igualito como este. Con los tres modelos y viendo quién te da mejor. Así vas a calcular el orden. Solamente que la constante le llaman pseudoconstante. Ah, de hecho, mira, hasta te ayuda. Dice que es de primer orden. Entonces, nada más calcula acá, aplicando la ecuación de primer orden, que sería, pues, esta misma que aplicamos acá. Así como lo hiciste igualito. ¿Sí? Sí. Tienes tiempo contra concentración. O sea que este, el 11-11, es igualito. ¿Sí? Correcto. Esto sería beta, ¿verdad? Sí, es lo que calculamos acá. Entonces, por ello ahora debemos beta. Y, pues, lo que acabamos de calcular es beta. Entonces, beta es primer orden. Ahora hay que calcular alfa. Pues, beta. Entonces, tenemos que buscar dos relaciones donde beta sea igual. Pues, pues, podemos tomar los puntos de donde beta sea igual. O sea, hidrógeno tenga igual. A ver, 3.7 sería a la alfa, a la beta. Y aquí, a la beta. Entonces, no, sí, estaba bien. Calculamos alfa, ¿no? Calculamos alfa. Porque este se canceló. Ah, cierto, 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 cierto. Sí, entonces. Ahora, en el otro caso, pues, lo que no se va a poder cancelar, hay que cancelar alfa. Y, pues, alfa aquí se va a cancelar porque tiene 2.3. Y, pues, lo que no se va a cancelar porque tiene 2.3. Y, pues, lo que no se va a cancelar.